Vamos a mover el chiste un trato, última rodita ahora sí Y ese es el otro saludo Tanto descansado, dejadme trabajar Yo solo quiero una oportunidad Una oportunidad Y yo tengo la respuesta En un barrio viejo y en un chachacha Y fuera, 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 y fuera Y en las noches empiezo a bailar, y en mi lugar Mi nombre en las paredes, en las paredes, y mi cerebro empieza a reventar Con tu campo, a la enoja, con tu alma Y suena, y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena bailar Y en las noches empiezo a tomar, una batería Y que no me dejes soñar, no me dejes soñar, no me dejes soñar Y que no me dejes soñar, 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 no me dejes so Y suena, y suena, y suena mi excelente Y suena, y suena, y suena el bañal Y suena, y suena, y suena mi excelente Y suena, y suena, y suena el bañal Y suena, y suena, y suena el bañal